Pues ustedes quieren ser un poco más libres, liberarse de las ataduras, pues vamos ya con nuestra siguiente invitada, acompáñenme. Ella sí, ella claro que es libre. Hoy en día hay quien dependa en exceso del móvil, del trabajo, de la belleza, de muchísimas cosas. Son auténticos esclavos de sus propios hábitos y lo que les vamos a proponer es soltar tanta atadura y ser un poco más libres. Como decía Juanjo, Patricia Ramírez ya está aquí con nosotros. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. He dicho que tú eres muy libre, eres muy libre de decir lo que tú quieras. Hoy en día, ¿de qué somos esclavos? Uy, pues lo que tú has dicho de muchísimas cosas. Somos esclavos del físico. Tú date cuenta que continuamente nos están bombardeando en Internet las 10 maneras de tener un cuerpo perfecto, las 10 maneras de disfrutar en el trabajo, las 10 formas de hacer amigos y mantenerlos toda la vida, de comer de forma saludable y te vas atando a todo y al final te conviertes en esclavo de todas esas ataduras. ¿Pero por qué somos esclavos, Patricia? ¿Buscamos aceptación en los demás? No, no sé. Mira, uno de los motivos y más importantes es la exigencia que demanda ahora la sociedad. Vivimos en un mundo en el que tratamos de ser perfectos. Se nos exige ser buena madre, buena trabajadora, buena amiga de tus amigos, buena hija y buena en todo, sobre todo a la mujer. Yo creo que la mujer tiene ahí un papel todavía un poco más exigente. Y tratamos de buscar esa felicidad realmente en lo de fuera. Si tengo un cuerpo perfecto, me sentiré feliz. Si tengo un mejor trabajo, seré feliz. Si tengo un mejor marido o un mejor algo. No nos damos cuenta que es en el entorno donde estamos continuamente buscando el disfrute y la seguridad. Pero realmente esa seguridad la tenemos que trabajar por dentro. Porque es en los valores interiores, en aquellas cosas a las que nosotros incluso le damos valor, en cómo abrimos los ojos para detectar lo que al final nos va a dar la felicidad. Fíjate que hay mucha gente que cuando está al final de su vida te dice que se le han quedado muchas cosas por hacer, muchas cosas por sentir. Que le hubiese gustado disfrutar según qué viajes, de según qué relaciones, de tener más tiempo con las personas. Entonces nos planteamos si igual no estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado, con tanta compra. Así que yo creo que habría que dedicar más tiempo a trabajar el interior, marcarnos metas que dependiesen de nuestras habilidades y capacidades, que trabajásemos en ellas pero que a la vez las pudiésemos disfrutar. ¿Y entonces la competitividad? La competitividad es un factor importantísimo en la esclavitud, porque el mundo es muy competitivo. Hay mucha exigencia, hay una competitividad contigo mismo, ese querer superarnos en todo lo que hacemos, pero también hay mucha competitividad laboral. Y mucha competitividad. Yo he visto hasta mujeres competir con sus hijas adolescentes por llevar la misma talla, porque a ellas les sigan diciendo todavía que qué atractivas están cuando les dicen que qué guapas están sus chicas, que eso es una barbaridad. Entonces esa competitividad nos lleva incluso a no ser generosos, porque hay gente que ni siquiera comparte su trabajo por miedo a que le copien. La verdad es que también mucha gente es honesta que te copia lo tuyo y se cuelga la medalla. Pero tú ves a los profesionales compartiendo el qué, pero no compartiendo el cómo, por miedo a que te lo cojan. La gente está ansiosa por tener poder, por tener riqueza, pero ¿en qué? ¿Acumulando el qué? ¿Comprando? Nos tenemos que dar cuenta que la riqueza realmente es el filtro con el que nosotros nos empapamos de lo que hay alrededor. Y que muchísimos estudios demuestran que personas con un nivel socioeconómico alto y con estatus tampoco alcanzan la felicidad a través de las posesiones y el dinero que tienen. Pero, Carlos, quizás, Patricia, el obsesionarse por el cuerpo, por la delgadez, ¿denota una falta de autoestima en la persona o no? Mira, muchas veces el cuerpo, la delgadez, es un sustituto para sentirte aprobado. Entonces hay personas que tienen problemas para relacionarse a nivel social, gente que no tiene un tema de conversación, que le falta formación, o que piensa que los valores y los me gusta hoy en día en las redes sociales hacen referencia al aspecto físico. Entonces, cuando ponemos todo el valor en el aspecto físico y solo nos dedicamos a cuidarlo, corremos un grave peligro porque tu autoestima y tu seguridad solo depende de eso. Ahí tiene que haber un equilibrio. O sea, no podemos despreocuparnos completamente del físico porque está claro que uno quiere convivir con alguien que se cuide, se asee, se depile, se lave, se lave los dientes, ¿no? Pero tampoco puedes convivir con una persona que no tiene una conversación que compartir contigo o no tiene una escala de valores o un sentido del humor. Y tenemos que ver también ahí dónde están los límites con el tema del... Hablando de límites, otra obsesión es el trabajo, ¿no? Personas que valoran el tiempo presencial que pasan en la oficina, pero al mismo tiempo responder correos a las 12 de la noche para demostrar esa responsabilidad o ese compromiso, ¿no? ¿Dónde está ese límite? ¿No eran 8 horas de trabajo la jornada laboral? Se supone que el equilibrio está en el 8-8-8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, que se supone que son las que uno duerme, 8 horas de ocio, de disfruto, de responsabilidades en casa o para hacer lo que uno quiera. Lo cierto es que hoy en día con esta competitividad en el trabajo y con tanta gente que hay esperando tener una oportunidad, muchas veces los jefes y las empresas abusan del tiempo que sus trabajadores tienen que dedicar al trabajo. Como tú decías, hay gente contestando correos electrónicos a las 12 y a la 1 de la mañana con el portátil metidos en la cama, porque hay jefes que no tienen una vida propia, que no tienen una vida personal y que tienen ese nivel de exigencia y que valoran, ¡ay, menudo compromiso tiene mi trabajador escribiéndome un correo a esta hora de la mañana! A mí me van a perdonar, pero aquel que contesta correos a las 12 de la noche, para mí está en desequilibrio. A esa hora tú tienes que estar en la cama o descansando o haciendo el amor o disfrutando de una película si es lo que te apetece. Pero si tú en tu vida no consigues un equilibrio, al final el trabajo te genera frustración, falta de motivación y esa falta de compromiso que malinterpretamos mandando correos a esa hora. Entonces, lo que hay que valorar es la calidad del trabajo, no solamente el tiempo que uno pasa sentado en su silla o la cantidad de horas que le dedican, porque cuando tú sabes que a las 12 de la noche puedes contestar un correo, al final durante el día te dispersas. Tu cerebro no aprende a trabajar con un nivel de concentración alto. Como sabes que luego tengo tiempo para contestar, pues ahora igual incluso no favorece la concentración. Hay empresas que tienen la política esta de las luces apagadas y que a partir de las 6 de la tarde no puedes trabajar más. Y entienden que si tú no eres capaz de acabar el trabajo en el tiempo que te han asignado es o que no estás preparado para ejercerlo o que igual el departamento está mal dimensionado. Patricia, tú que conoces tantos deportistas, ¿conoces algún esclavo del deporte más allá de su trabajo? Hay gente que tiene adicción al deporte, pero más que los deportistas de alto rendimiento, los típicos deportistas populares. Gente que se inicia en el deporte, que en un principio se inicia para perder peso, para mejorar su aspecto físico, para estar más fuerte, para aprender a relacionarse. Empezó a sentirse bien, empezó a liberar endorfinas, se empezó a enganchar y de repente por una punta de trabajo o por temas de, como puede ser una lesión, tienen que apartarse del deporte. Entonces, cuando esa persona se siente mal consigo mismo, tiene rabia, frustración, por no poder, por ejemplo, salir a correr, hablamos de lo que es la adicción al deporte. Eso hay que tratarlo. El deporte tiene que ser algo para disfrutar. Cuando se puede correr, se corre. Y cuando no, no se puede. Pero no te puede generar emociones negativas el ver que estás con un tobillo o con una rodilla mal y no poder salir a hacer nada. Estamos haciendo unas reflexiones muy profundas sobre la esclavitud. Hay otra esclavitud que es la esclavitud de las personas o ser esclavo de alguien. La dependencia emocional, también llamada dependencia emocional. Hay personas que, por su timidez, o por el grado de enamoramiento, o enganche que tienen de las personas, o por la falta de seguridad en sí mismas, necesitan la constante opinión, aprobación de otras personas. ¿A qué les lleva? Pues seguramente a comportarse como el otro espera, que te comportes o como tú interpretas, porque muchas veces no sabemos lo que el otro espera de ti. Pero tú sí que haces, tú sí que tratas de evitar conflictos, de no decir nada que pueda contrariar a la persona para que te siga prestando atención y te comportas de una forma en la que no eres tú mismo, solamente por buscar la aprobación y el seguir contando con personas. Entonces, está claro que no podemos caerle bien a todo el mundo y que la persona a la que no te puedes engañar es a ti. Igual es preferible cambiar del grupo de personas antes de tener que fingir una personalidad que no es la tuya. Patricia, ¿y qué pasa con las nuevas tecnologías? Porque cada vez más, nuestro programa, evidentemente, igual que otros muchos, seguimos muy en contacto con redes sociales, queremos estar en contacto con nuestro público, pero una cosa es estar enganchado, o ser esclavo de esas nuevas tecnologías. Hay una adicción a estar conectado. Hay personas que salen de su casa, se olvidan el móvil y tienen que dar la vuelta, pero ya no solamente por necesidad, sino simplemente porque no saben estar, no saben estar con la persona, bueno, con la persona, o conectado de alguien que le tiene que mandar un mensaje, o de cualquier otra situación en la que necesiten tener el teléfono. La gente está con la tablet, con el WhatsApp, continuamente mirando, controlando un mensaje, y eso al final lo que genera no solamente es esa adicción a las nuevas tecnologías, sino un proceso de atención muy importante. Tú date cuenta que para estar atento y concentrado en los estudios o en el trabajo, necesitas atender tu tarea, pero desatender otras. Si tienes un estímulo que continuamente te va interrumpiendo, te va interrumpiendo con un mensaje que entra, con un sonido diferente, con una alarma, con una llamada, al final no atiendes ni la tarea que estás haciendo, pero ya no pongamos el trabajo, sino una cena con unos amigos, ni estás atendiendo el teléfono. Entonces tenemos que aprender que las nuevas tecnologías tienen su momento, tienen que servirnos para estar conectados, para ayudarnos a agilizarnos el trabajo, pero tienen que permitirnos mantener el tipo de relaciones sociales que hemos tenido toda la vida y poder mantener la concentración en la lectura, en el trabajo sin tener que estar continuamente mirando qué ocurre en el teléfono móvil. Esclavos de nada. Esa es la pizarra de hoy. Esclavos de nada. ¿Qué hacemos para soltar? Lo primero es hacer una lista de nuestras ataduras. Bueno. Ahí hay que verlo, de verdad. ¿De qué dependo? ¿De qué dependo? ¿Qué me tiene atado? ¿Cuáles son las cosas que me preocupan? ¿Con qué estoy esclavizado? Y a partir de ahí decidir de qué me voy a desprender. Uno no se puede desprender de todo de golpe porque seguramente sería cambiar un montón de hábitos a los que uno está acostumbrado, pero empieza por aquel, bueno, pues el que te funciona menos o aquel que sería más fácil o aquel que te torpedea más. Luego tenemos que buscar la seguridad en lo que depende de ti y te da bienestar. O sea, la seguridad no está en el comentario que Marta me hace o la seguridad no está simplemente en lo que el jefe me dice o en que yo me vea físicamente atractiva. La seguridad tiene que ser cosas que yo tenga que aportar, ¿vale? Mi generosidad, mi humildad, mi capacidad, esfuerzo, la capacidad de relacionarme con la gente, bueno, la forma de organizar mi trabajo. O tu presencia. Tu propia presencia. Busquemos el equilibrio, trabajo, ocio, descanso. Difícilmente tú puedes aportar brillantez, creatividad, sosiego en el trabajo si no estás descansando bien porque la falta de descanso produce, por ejemplo, tristeza, incluso inquietud. Pero si no tienes un tiempo de ocio, si tú no llegas a casa y puedes desconectar, tampoco estarás motivado con ideas nuevas que aportar en el trabajo. O sea, que tenemos que tender a encontrar ese equilibrio. Trata de superarte, pero no de ser perfecto. Superarte es querer hacer las cosas bien, ¿vale? Poner tu trabajo, poner tu pasión en lo que haces, querer superarte, pero buscar esa perfección al final nos ata. Y el buscar la perfección también nos lleva muchas veces a no tomar decisiones por miedo a equivocarte. Entonces terminamos al final postergando. Aprende a vivir con y del error. El error es una fuente de aprendizaje. El querer hacerlo todo perfecto nos lleva al final a no tomar decisiones. No necesitas la aprobación de otros para ser feliz. Necesitas la tuya propia, según tu escala de valores. Necesitas la opinión de los demás porque vivimos también del feedback y es bueno que la gente nos dé su opinión, pero no podemos vivir exclusivamente de lo que otras personas opinan de nosotros. Lleva una vida coherente y consecuente con tu escala de valores. Para eso tienes que saber también cuáles son tus valores o cuáles son los valores que quieres que rijan tu vida. Rodéate de personas que te valoren a ti y no a lo que tú tienes. ¿Cuánta gente no pierde amigos cuando deja de tener según qué posesiones o según qué trabajo y de repente la persona deja de llamarte? Muchos deportistas retirados que dicen esto. Cuando yo estaba, cuando yo era una persona popular y famosa contaba con un montón de cosas. Ahora que no me conoce nadie por la calle, ya la gente no me llama. Bueno, vamos a buscar personas que realmente nos valoren. Disfruta más de lo que tienes en lugar de estar pensando en todo lo que nos falta y confórmate. Parece que nos obligan continuamente a que no te conformes con nada. No, no señor. Hay que conformarse de vez en cuando con lo que uno tiene. ¿Por qué? Porque nos va a permitir valorar y agradecer aquello que tenemos. Eso no quita para que nos sigamos esforzando y trabajando en las cosas que queremos conseguir, en tener nuevas metas y objetivos. Pero tenemos que dar valor a las cosas que ahora poseemos. Claro, aunque uno se conforma, la ilusión no hay que perderla. Nunca, ni la ilusión ni la pasión, porque la ilusión y la pasión es el motor para seguir creciendo. Pero sí tenemos que ser agradecidos con las cosas que tenemos. Que es que hay personas que de verdad están en un sinvivir constante, queriendo más. Y en el momento en que satisfacen algo y se lo han podido comprar, ya están pensando en lo siguiente que quieren tener. Ni siquiera disfrutando de lo que acaban de adquirir. ¿Eso significa querer llenar un vacío? Eso significa, claro, cuando tú estás buscando el sustituto de los valores internos en lo de fuera, estás sustituyendo. Por ejemplo, con el aspecto físico. Por ejemplo, ¿cuándo pasa a ser un problema el tema del aspecto físico? Bueno, pues por ejemplo, cuando cruzas los límites de la salud, gente que se quita costillas para tener una cintura más pequeña, más estrecha. Gente que pide préstamos para poder operarse el pecho. Y gente que sustituye con el aspecto físico otra serie de valores. Entonces, ahí es cuando estamos rozando esos límites. El aspecto físico nunca puede sustituir la riqueza intelectual o la capacidad de relacionarnos con la gente o que la gente valore realmente tu generosidad y amabilidad. Tiene que haber un equilibrio. Patricia, como siempre, muchísimas gracias a vosotros por todas estas consideraciones que de vez en cuando tenemos que hacer para seguir adelante. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta el jueves.